Porque si yo no deje nada de ellos, Él todo lo hace bien y lo hace bien creer. Así es que yo me quiero pedir que confirme que solamente creer. Y está a tu lado, creo en ti, creo en todo lo que has hecho en ti, llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol sea apagado, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Él es quien me da las fuerzas, y ha creído siempre en mí, cuando el mundo se acabará, con todo yo diré. Yo creo que tú me levantarás, yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás, yo creo, creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Eres quien me da las fuerzas, y ha creído siempre en mí, aunque el mundo se acabará, con todo yo diré. Yo creo que tú me levantarás, yo creo, creo en tu venida, creo que tú me levantarás. Yo creo que tú me levantarás, yo creo que tú me levantarás, me levantarás. Me levantarás, Señor. Me levantarás, me levantarás, me levantarás. Señor, yo creo, creo que tú me levantarás, yo creo, creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás, yo creo que tú me levantarás, yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás, tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Amén.